¡Que le voy a arretar! ¡La manga, padre! ¡Orden! ¡Eso es muerto de hambre! ¡No es muerto de hambre! ¡A ver quién ha pagado la moto ya! ¡Silencio! ¡Que es una pelana! ¡Silencio! ¡Los encierro a todos! ¡Váyanse inmediatamente! Yo también me voy. No. Usted se queda. Por aquí. Vamos. ¡Mari! ¡Vamos! ¡Dátenme lo bien, Juan, ya! ¡Un purito! No, gracias. Estoy en serio. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Te llevarán al penal de Ocaña! ¡O al del duezo! ¡Oh, Dios! ¡No es una cosa de nada, ¿verdad? ¡Pepe! ¡Pepe! Y pensar que estoy casada con un presidiario. ¡Mujer, Mari, no es para nada! Aunque te eche en cadena perpetua, yo te esperaré toda la vida. ¡Vamos! Bueno, ya voy, ya voy, hombre. Tranquilo, tranquilo. Me estoy decidiendo. Es como mi última voluntad, ¿no? ¡Come mucho, Pepe! Vámonos, Frank, que aquí no hay nada que hacer. Sí, vamos. Vamos. No, un momento. Un momento. Señor inspector, si usted me permite, le diré que no tiene usted razón para detener a este joven. ¿Cómo se atreve? Con todos los aspectos. No me gusta su manera de actuar. ¿Dónde están las pruebas? ¿Olvida usted que este joven se ha declarado culpable? Es usted. Le ha chileado así, de esa manera. El pobre chico se ha asustado. Eso no se hace. ¿Eh? Por muy inspector que usted sea, no hay derecho. Es un abuso. ¿Qué es un abuso? Sí, un abuso, un abuso. Una ligereza, una tontería, como usted quiera llamarlo. Porque este de tontos es el de... ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué es usted detenido por el sacato de la autoridad? Usted no puede hacer esa estupidez. ¿No ve que mi marido es tonto? ¿O es que usted es más tonto todavía? ¿Eh? ¿Eh? ¿Queda usted detenida también? Bueno, el botón para usted. He dicho que queda usted detenida también. ¡Y los demás que se vayan ahora mismo! ¡No quiero ver a nadie! ¡Váyanse! ¡Ahora verás! ¡Eh! 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 ¡Ay! No iba a dejar a mi marido solo en su noche de bodas. Claro, haces muy bien. Ni en la noche de bodas, ni en las bodas de plata. Organdí de seda, ¿no? Sí, sí, señora. Tú ves lo que yo te decía. Organdí de seda. Es muy bonito. Gracias. Y el de usted no digamos. Muchas gracias. En este país no se puede vivir. Si te casas, te meten en la cárcel. Y si no te casas, también. ¡Ah! ¡Ahí va mi padre! ¡Vaya un par de gachos mafenoles! ¿Qué dice? Algo así como que somos unos tíos elegantes. ¿Es extranjero, no? No, de Valle Caso por ahí. ¿Qué? ¿Te ha hecho cantar la vocea? Muy amable, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Que si te ha hecho cantar la vocea. Ah, no, ¿para qué? Tengo caro descantante. Yo descantar nada, no me da bien. Te dice que se ha encantado. Que si se fue de la muy... Que se ha dicho algo a la vocea. Vamos, a la policía. Se te ha chivado la parienta, ¿eh? ¿Eh? Sí. No te achantes y no seas gilé. En cuanto te des el piro, le apiolas. Me apiola. ¿Qué? La liquida. Pero no he hecho nada. No entiendo esos lenguajes. No frecuento...